Este mediodía a través de TV Azteca vamos a vivir el encuentro entre los tonos del Atlético Celaya y las Águilas del América. Un partido que tiene su historia, que tiene ingredientes muy interesantes que normalmente nos regala buen fútbol con un hombre que ha sido eje central en ambas en las confrontaciones que se han dado. Se trata de Diego Fernando La Torre, normalmente verdugo del equipo de las Águilas del América, lo fue con Cruz Azul, lo ha sido con el Atlético Celaya. Los toros están saltando al terreno de juego. Jugará este mediodía con el gato Omar Ortiz en la portería. El chinito Agustín Morales estará también José Emilian, Ricardo González Vango, Luis Fernando Machado, ya decíamos Agustín Morales, Luis Fernando Soto, Nicolás Ramírez, Jaime Lozano, Raúl Janestoro, Diego Fernando La Torre, y Javier Manjarín, el director técnico Sergio Bueno. Una gran entrada para ver este partido. Celaya sabe que es la oportunidad para ponerse por primera vez en la tabla de porcentajes por encima de León, aunque sea por unas horas esperando lo que hagan los verdes a las 4 de la tarde ahí en el Nou Camp, pero tiene un rival con un altísimo grado de grado de dificultad como lo es América, que viene en buen momento, que Manolo Lapuente va alternando sus jugadores conforme va marchando tanto la Copa Libertadores como el torneo local. Aquí salta el equipo de las Águilas de la América al terreno de juego. Una plantilla, la verdad, impresionante, fuerte, poderosa. Sin embargo, no ha sido lo que de América se esperaba. Iván Zamorano, 3 goles apenas en la campaña. Hubo Pineda a la puerta con el fardo, Chucho López Meneses, Ricardo Rojas, Duilio Davino, Alberto Salinas, Octavio Valdés, Frankie Oviedo, Hugo Norberto Castillo, Marcelo Lipatín e Iván Zamorano. Manuel Lapuente, el director técnico de las Águilas de la América. También saludamos con mucho gusto aquí en la posición de comentaristas de TV Azteca, a quien habrá de llevarles la parte inicial de este encuentro. Está listo el Atlético Zulaya. Y es una costumbre que acontezca prácticamente en todos los partidos el retraso por algunos minutos de ciertos duelos. Seguramente hasta la fecha 19 pondrán atención en arrancar aparentemente a la misma hora. Todavía por aquí hay gente cerca de la banca del equipo de la América. José de Jesús Robles, el cuarto oficial. Pues me imagino que tratando de sacar a la gente que nadie tiene que hacer en el terreno de juego. Ahí está. El inspector autoridad. Bueno, todo está listo aquí. Armando Archundia dice. Vámonos. Por este Atlético Zulaya contra Águilas de la América. Una muy buena entrada en el Miguel Alemán. Viene buscando Morales. La devolución. Morales puede mandar el centro. Más allá del punto penal. Se levantaba Pabell Pardo. Sin embargo, no hace contacto. Llega Lozano. Alcanza a conectar el número 21. Este hombre que va llegando por el sector de la izquierda. Arriba del marco de Pineda. Los primeros instantes del juego. Y ha movido ya el portero americanista. Una vez más la jugada desde la banda. Zelaya de arranque va con un solo atacante. No que es el caso de Diego Fernando Latorre. Recortando hacia el centro del colombiano. Apoya a Hugo Norberto Castillo. Aquí donde es peligroso. Tralonga. Llega el Tavo Valdés. Le dieron el espacio hacia primer poste. Están fallando. Pero aparte había fuera de lugar. Le están marcando fuera de lugar a este hombre Marcelo Limpatino. Está tocando mejor la pelota América en el medio campo. Por lo que ya mencionábamos, ¿no? La línea de cuatro. Solamente un volante de contención. No ese. Arranca perfecto Marcelo Limpatino. Para encontrar el servicio de Tavo Valdés. Falla. Pero ya el señor Villarreal había marcado posición adelantada. La cual no existía. Tíralo. Tíralo. Llega Agustín. Buen servicio. Ya se decía al principio. Diego Latorre. Morales una y otra vez por el costado derecho. Finalmente este servicio que fecha a la defensa. Llega Diego. Por arriba. Cabezazo. Imparable. Su sexto gol. La madera de festejar del argentino. No hay duda. Los tiene de hijos Diego Fernando Latorre a los jugadores de la América. Aquí el servicio de Agustín Morales que llega hasta la línea de fondo. Es con la ventaja para Diego Fernando Latorre. Que se mete ahí entre los dos centrales. Vea. El servicio es justo medido. Ahí se levanta el argentino. Remata de cabeza abajo para dejar sin oportunidad a Hugo Pineda. Entre Duilio y Rojas se metió. Y esto está al 19. En Celaya. Tira uno. América cero. Eder Velázquez. Precisamente Agustín Morales hizo lo que quería bueno. Que llegara a la línea de fondo. Que metiera centros. Que buscara a Diego Latorre. Y la verdad es que el centro fue medido favorable al argentino. Tendido. Y por supuesto que no perdonó Diego Fernando Latorre para abrir el marcador. Y no la supieron manejar. Finalmente los alcanzaron. Le sacaron el resultado. Manjarín dentro del área. Qué jugada. ¡Qué jugada! ¡Valcando! Qué jugada desde el arranque. El pancorazo de Diego Latorre. Manjarín. Espectacular. Y qué podemos decir de Hugo Pineda por parte de América. Le quitó el segundo al Celaya. América. Hugo Castillo. Creando los balones por abajo. Machado. Después los ánimos en el siguiente. Muy cerca está el cilvante. Manda su rebotado medio punto. A poner paz. Da la impresión de que la mayoría de los jugadores van a poner paz. Carlos Moreno. Afortunadamente sí. Es que fueron a la disputa de la pelota. Ya surgen por ahí dos tarjetas. Y cuidado que Machado ya estaba amonestado. A ver si no llega por ahí a ser uno de los afectados. Yán Estoro. Y Castillo. Y Castillo. Que fue una tarjeta muy tonta. Porque está la bronquita ahí en los ampujones. Y Yán Estoro sin tener ninguna vela en el entierro. Llega y le ponen un pojón a un jugador de América. Y por eso se gana el cartón de amonestación. Ve la forma en cómo se está luchando la pelota en el partido. Aquí no hay retención, ¿no? Bueno, ahí ya. No, pero ya es por el que le habían dado un tapio en la espalda, ¿no? Ahí va ya, mira. ¿Qué necesidad hay? Esto, pues. ¡Claro! Cantidad por parte de América esperando algo más. Hugo Norberto Castillo. En medio de dos. Van por él. Ahora sí hay contacto sobre la Argentina. Y atención. Aquí. La primera falta importante que se comete fuera del área del Atlético Zelaya. Y Pabel Pardo y Castillo y Zamorano van a llegar. Ya empieza a tener América el dominio de la pelota. Empiezan a guardar el esférico cuando lo tienen. A tocarlo bien. A permitir que agregue siempre Pabel Pardo. Que le está ganando de la arranca a Lozano. Cuando llega a la línea de fondo, Pabel lo está haciendo solo. Frankie Oviedo, el Tavo Valdez. Están cerca de la pelota. Se puede mover también a Hugo Norberto Castillo. Aquí viene el silvapaso. Frankie Oviedo, el balón. En la defensa todavía América. Zamorano. Fuera de lugar. Fuera de lugar le señalaron a Zamorano después del rechazo de Ortiz. Sí, la verdad es que América ha sido más peligroso. Pabel Pardo, el balón que se pasea por el travesaño, el balotazo de Ortiz. Qué cerca estuvo Pabel Pardo. No le ayudó, pero sí tuvo que ir Ortiz al travesaño para despejar ese balón. Se termina el primer tiempo. Zelaya 1, América 0. Lo mejor del fútbol mexicano son sus jugadores. Por eso regresan las Bimbo Card. 54 nuevas tarjetas de edición especial con el campeón Pachuca y los mejores jugadores del torneo. Encuéntralas gratis en los productos Bimbo participantes. No lo olvides. Con Bimbo, el fútbol sabe mejor. Júntalas y aumenta tu colección. Tiro directo. Nuestra selección se está preparando. Perdón, eh. Perdón. Forma parte de ella. Corre a tu tienda Oxxo y por cada 30 pesos de compra recibe un fútboleto. Raspa y gana al instante viajes dobles a Japón y miles de premios. O llama gratis y sigue participando. Selección Sol 2002. Tu pase a Corea, Japón. No, 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 no. Bueno, normal. Ellos van perdiendo 1-0. Tienen que tirar para arriba con todo. Y bueno, se están haciendo un poco con el control del centro campo, pero tampoco nos están haciendo muchas ocasiones de gol, ¿no? ¿Qué le falta a Zelaya para asegurar el marcador? Ha sido una pena. Yo he tenido el segundo gol ahí en las botas y no lo he podido hacer. Y yo creo que otro gol nos daría más tranquilidad, ¿no? No, yo creo que tenemos que seguir igual. Intentar desbordar a la zaga de ellos por velocidad, que yo creo que lo estamos haciendo bien. Y bueno, luego tener un poquito más de tranquilidad ahí en los últimos 20 metros. Gracias. Gracias. Esta es la jugada con la que Zelaya va ganando 1-0. El gol de Diego Latorre, que curiosamente ha enfrentado a la América en cinco ocasiones y en cuatro la ha marcado gol. Es cliente del equipo americanista. En esta toma nos damos cuenta, Emilio, cómo Ricardo Rojas está detrás del delantero. Ahí estuvo la falla, ¿no? Cuando él intenta reaccionar, la torre le da un paso adelante. Le gana la posesión de la cancha y la posición de la pelota. Llega primero. Con ese movimiento incluso le impide al chileno saltar por delante de él para que pueda despejar. Es una toma muy clara, muy buena. Y el cabezazo excelente, ¿no? También dándole dirección al rematar tan cerca. Impide cualquier movimiento, cualquier lance del arquero Hugo Pineda, que ha tenido una muy buena mañana, ¿eh? De lo contrario, Zelaya podría estar arriba 2-0. Sí, sorprende que Pineda esté en el torneo de liga porque básicamente Manolo Lapuente lo ha utilizado en la Libertadores. En la Libertadores, donde América es otro equipo, donde juega bien, donde gana y obtiene buenos resultados. En el de liga, gracias al grupo que tiene, pues no tendrá problemas seguramente para clasificar. Pero vea lo pobre que es América en cuestión de disparos. Claro, el dominio de Zelaya, ¿no? 4 por 1 en disparos, en llegadas al área 7 por 3. En las faltas también está dominando el Zelaya 6 por 5. Dos jugadores amonestados por cada lado y no ha habido expulsiones hasta el momento en un buen trabajo de Armando Arzón. Hugo Norberto Castillo e Iván Zamorano. América realiza dos cambios. El Atlético Zelaya, uno para la parte complementaria. Estamos en el terreno de juego. Carlos Moreno, los movimientos del equipo de las Águilas. ¿Cómo estás, Paco González? Dos cambios. Sale Lipatín con el número 8. Ingresa Raúl Rodrigo Lara. También entra José Antonio Castro con el 3 y las salidas de Jesús López Menezes. Aquí silba el árbitro, señoras y señores. La parte complementaria está en marcha a través de TV Azteca. Estamos viviendo este mediodía desde la cancha del Miguel Alemán Valdés. Ramírez la pone al piso, le pasa la espalda a Salvador Baca. Ramírez prefiere jugar con Luis Fernando Soto. Arranca Soto, busca la complicidad de la raya de fondo. Parrida de Duilio Davino sobre la raya. Falta fuerte sobre el jugador del Atlético. Celaya, él dice que es de manos. No, evidentemente va a venir a cobrar la falta del Atlético Celaya. Peligro por arriba para las huestes. Emanolo Lapuente. Aquí está la falta. Inobjetable, fue por él. Acortarla como fuera. Arranca Zamorano, se pone de frente, toca para Frank Oviedo. Oviedo va a meter el servicio por abajo. Zamorano parecía recargar. Línea de fondo, centro, atrás. Bango, se molesta. Bango allá con el árbitro asistente. Porque era evidente, además, Eder, que le había recargado Iván Zamorano. Sí, Iván Zamorano le recargó. Se molesta mucho el español, que ha dado un buen partido esta tarde. Cabe mencionar que ha estado impecable en la primera parte. Aquí era la primera vez que era superado, pero sí me parece que el chileno lo alcanzó a recargar. Me parece que era pobre. Tiraron un pollo allá la gente de Celaya al campo, ¿no? Sí, cayó un pollo en el área grande. Hay muchos pollos aquí en la tribuna, inclusive un águila. Centro, que está cortando Raúl Gianestoro. Sí, hay muchos pollos. El servicio a segundo poste. Acá tengo uno muy cerca. Arranca Zamorano, se pone de frente, toca para Frank Oviedo. Oviedo va a meter el servicio por abajo. Zamorano parecía recargar. Línea de fondo, centro, atrás. Bango, se molesta. Bango allá con el árbitro asistente. Porque era evidente, además, Eder, que le había recargado Iván Zamorano. Sí, Iván Zamorano le recargó. Se molesta mucho el español, que ha dado un buen partido esta tarde. Cabe mencionar que ha estado impecable en la primera parte. Aquí era la primera vez que era superado, pero sí me parece que el chileno lo alcanzó a recargar. Me parece que era pobre. Tiraron un pollo allá la gente de Celaya al campo, ¿no? Sí, cayó un pollo en el área grande. Hay muchos pollos aquí en la tribuna. Inclusive un águila trae por ahí. Centro que está cortando Raúl Giannestoro. Sí, hay muchos pollos. El servicio a segundo poste. Acá tengo uno muy cerca. Servicio para Zamorano. Arranca Iván. Se corta Hugo Castillo. No lo vio en el movimiento. Frankie Oviedo en una buena pelota para Valdés. Valdés al medio del campo. Castillo la baja para Zamorano. Castillo. Castillo. Y gol. ¡Gol de América! Un gol de Alberto Castillo. El nativo de Capiobi en la provincia de Misiones, Argentina. Es implacable en el área. Tercer tanto en el torneo para Castillo. A los 16 minutos el juego se empata. En una jugada que realiza. Me parece que solo Hugo Norberto Castillo. Cruzando a segundo poste. Implacable en Misionero. Y le funciona ya la estrategia a Manolo Apuente para el segundo tiempo. El adelantar a Hugo Castillo para que sea el segundo nueve que juegue junto a Iván Zamorano. Porque Hugo Castillo es un tipo a 22 en el espacio reducido. Y se ve aquí como arrastra la pelota para acomodarse dentro del área. Y cuando está frente a Omar Ortiz lo cruza para conseguir el gol del empate. Lo veníamos apuntando. América mejoró mucho con los ajustes que hizo la Puente para el segundo tiempo. Y estaba cerca, estaba apretando. Ya consiguió el gol del empate. Y finalmente ingresa con el número 27 Cristian Patiño. El que sale es con el 14 Octavio Valdés. Así es de que América ya realizó sus tres movimientos Cristian Patiño. En este minuto 17 de la segunda mitad ingresando al terreno de juego Zamorano. Zamorano tiene el segundo. Oviedo tira al palo. Al palo el cañonazo de Oviedo. Pavel, el gato en una sensacional. Luego Iván Zamorano y atrás sobre Omar Ortiz. Pero no hay duda, Paco. América tiene el comando de partido. Aprovecha los espacios. Aquí perdona, perdona Frank Oviedo. El Nayarita le puede pegar. Cambia perfil. Servicio ahí para Soto. Soto para Manjarín. Javier. El español va a buscar la complicidad de la raya de fondo. Buen servicio. Remate de cabeza. Gol. De Celaya. Se levanta el uruguayo Machado. Y con esa altura imposible. Y cuando peor jugaba Celaya. Se encuentra un gol que hasta Pineda se tiene que santiguar. Primer gol en el torneo para Machado. Explota el Miguel Alemán Valdés. 24 minutos. Celaya gana. 2 a 1 al América. Ya lo decía tú, Paco. Cuando más complicado era el panorama para el equipo local. Cuando América mejor estaba jugando en el partido. Viene esta jugada. Del español Manjarín. Va hasta la línea final. Engancha hacia el centro. Lo que mata prácticamente a los agueros, Paco. Porque el servicio viene con la ventaja para el hombre que va de frente. Y Machado da un pasito atrás. Pero va y encuentra la pelota del uruguayo. Hace un buen remate abajo. Para dejar sin oportunidad a Pineda. Le llega el gol en un momento clave del partido al equipo de Sergio Bueno. ¿Y qué les parece este lance del Gato Mara Ortiz enviando el tiro de Pavel Pardo? El propio Pavel para cobrar el tiro de la final. Nicolás abriendo para Lozano. Cierra la torre. Centro muy corto. Rechaza la defensa. La baja para la torre que le pega desviado de cabeza. Y luego en aquel aniversario del América. Que con tanto bombo y platillo se anunció la torre con un gol suyo. Le echó a perder la fiesta. Sí, firma algún pagaré de que va a pagar. Y no hay ningún problema. Aquí la tiene media vuelta. ¡Gol! ¡Gol! ¡América! ¡Iván Zamorano la metió a la media vuelta! ¡Qué buena media vuelta del chileno! ¡Imposible para Omar Ortiz! ¡Dos a dos estaba el juego! Sí, decíamos. ¡Si logra sacarse el aire el resultado! Porque era claro que América iba a cerrar con todo. No está Bango el hombre que le había hecho una gran marca a Zamorano. Y el chileno aquí, Paco, ni siquiera espera que el balón le entre todo. Simple y sencillamente. ¡Cómo viene! ¡Le entra la pelota! ¡Mira! ¡Cómo viene! ¡Con la izquierda abajo! ¡Cruza para dejar sin oportunidad al gato Omar Ortiz! ¡Lindo gol de Iván Zamorano, Eder Velázquez! Sí, aquí en la banca de Zelaya te imaginarás. Todas caras largas. Lo que decía David. Impecable el trabajo del español. Bango se fue. Bango la primera que tuvo Zamorano. Y convierte el gol a cuatro minutos de que Zelaya se quedara con los tres puntos. Además, un gran servicio de Frankie Oviedo de cabeza. Cuarto gol en el torneo para Iván Zamorano. Al menos lo importante para ellos es que ya no están perdiendo como visitante. Le va a pegar Jaime Lozano. Son cuarenta y cuatro minutos. Uno nada más para que se acabe. Centro, la torre, pasa de largo. El balón perdido será un nuevo tiro de esquina para Atlético Zelaya. Este resultado de concretarse será como un triunfo. Con sabor a triunfo para América. Con sabor a derrota para Zelaya. Archul ya tiene que ir hasta allá para decirle al jugador de América que vengan los 9-15. El centro, primer palo. ¡Remote! Le cayó al Chato Pineda. Nicolás Ramírez se levantó de cabeza. Conectó la pelota. Le cayó ahí. Al chatito Pineda. Y arranca Zamorano. Vaca dice mejor para afuera. Un resultado que puede ser duro para Zelaya, Paco. Pero que me parece que de acuerdo al accionar futbolístico se tiene que considerar como justo, ¿no? Porque América mejoró mucho en el segundo tiempo. Y cuando mejor jugaba el América, fue cuando Zelaya se puso en ventaja dos goles por uno. Quizás será duro para el equipo local por la forma en como se presenta. Pero me parece que de acuerdo al accionar futbolístico de ambos equipos, la repartición de puntos es justa. Esta tarde aquí en el Miguel Alemán. Pero puede haber final dramático. Tiene tiro de esquina. El equipo de la América. A Frank Yoviedo, Zamorano, Davino, Castillo y Rojas. Número 27. Son hombres peligrosos en el ataque. Marcas rarísimos Zelaya. Nadie toma a nadie. No entiendo. El servicio. Primer poste. Rechace. Pelota que va a buscar allá Patiño. La gana Andrés Ortega. Ortega. Se le fue. Se le fue la pelota. Al filo de la butaca. El final de este juego. Patiño en el... El final de este juego.